Partes de un poema. Un poema está constituido por cuatro partes. El verso, la rima, la estrofa y el autor. Un verso es una línea que abarca desde aquí hasta acá. Una rima está constituida por dos versos. Cinco delfines rameros, dos ángeles marineros. Para que sea una rima, las últimas palabras de cada verso deben de rimar. Rameros, marineros. Ambos terminan en eros. Una estrofa es un conjunto de versos. En este caso, cuatro versos. Uno, dos, tres, cuatro. Este poema tiene tres estrofas. Uno, dos, tres. Y por último, el autor, que en este caso es Rafael Alberti. Empezamos nosotros. Gracias.